La verdad que la producción la rompió hoy, Silvina Carreras se merece por lo menos que la invitemos un café porque metió cinco notas de lujo. Aplausos ya. Aplausos a Silvina Carreras, también a Delfina. A toda la producción. A toda la producción, a Nahuel que está por ahí y todo el equipo. Alejandra Gallo. Pero cómo estamos, muy buenas tardes. Yo te diría que más que la invitas a tomar un café, invítalo a cenar, si realmente se... o a almorzar. Bueno, pará, tampoco es que sacamos a Churchill, eh. No exageremos. No, no deflaciones, nah. Bueno, el café hoy es una invitación cara, ¿no? Bueno, cinco lucas, seis lucas vamos a gastar. Y Silvina parece de gustos caros o no, no sé, ¿qué le gusta? ¿Qué querrá un sugi? Y si no... Igual estuvo rápida porque le dije, llamemos a tal o cual persona y rápidamente, como este último caso, llamamos a Topo Rodríguez. Así que hicimos todos los deletes. Espectacular, sí señor. ¿Cómo ves hoy la situación? Hoy hablamos con el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que dijo que esto, que lo van a consensuar, pero que él estaría de acuerdo con ir a pedirle o a presentarle un petitorio a los funcionarios de este gobierno, como no los atiende en el ministerio, a sus casas. Cri cri. Es una apretada indirecta. Bueno, se lo dijimos. Me parece un poquito violento. Y qué te... Pero, o sea, no. No, violento es que no los atiendan. Pero mismo está en el comunicado, Ale. En el comunicado está puesto eso. Bueno, todos los días estamos hablando de un... Yo lo que... La sensación que tengo es que todos los días estamos hablando de un escaloncito más, ¿no? Después está la presentación por el pedido de otra cautelar por parte de los intendentes que lo escuchábamos recién, ¿no? Más de 500 creo que son, si no me fallan a memores. Sí, 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 sí. Sí, se va a ir desmembrando el DNU, me parece. Hoy lo hablé con el abogado personal de Javier Milei y me admitió que le sorprendió esta jugada de la justicia, que no se la esperaban. Bueno, vos lo anticipaste también. ¿No tenían un plan B? No. ¿Quedaron sorprendidos? Sí. Lo dijimos eso, es verdad. Lo dijimos ayer. Ahora, tendrían que haberlo... Yo entiendo que te sorprenda, porque uno siempre espera que lo peor no pase, digamos, ¿no? Pero acá cuando estás sentado en el sillón de Rivadavia tenés que esperar lo peor del otro lado, esperar lo mejor, lo peor, lo del medio. O sea, me parece que tenés que tener distintos escenarios, ¿no? Y nunca subestimar al adversario, ¿no? Como decía el doctor Raúl Alfonsín, el gran presidente de la democracia en la Argentina, ¿no? Me parece que en ese sentido, desde el gobierno se está subestimando mucho, muchas situaciones. No lo marco como una crítica ciega o como un error desmedido, siempre lo digo, todavía no. Ha cumplido Javier Milei un mes al frente de este gobierno, pero me parece que hay una cierta subestimación, no sé si por parte de él, pero por parte de su entorno, de hasta dónde está dispuesto a llegar un sector de la oposición. Sí, hace referencia al kirchnerismo. Y sí, y la mayoría de los intendentes son del kirchnerismo. O sea, ¿vos creés, Ale, que no se imaginó un juez como Enrique Lavier Tico? Yo creo que ellos subestimaron, pensaron que no iba a pasar lo que está pasando. Hoy estamos hablando todos los días de una cautelar nueva. Lo que pasa es que está discutido, vos hablas con distintos constitucionalistas, una cosa es lo que dicen al aire, otra cosa es lo que te dicen fuera del aire. Totalmente. Muchos de ellos, y te dicen, te digo la verdad, tienen de dónde agarrarse para decir que es anticonstitucional. Otros te dicen que no, y otros te dicen que sí. Entonces, lo mismo pasa con los jueces. Los jueces son seres humanos, interpretan la ley. Absolutamente, lo que te dicen por el lado del gobierno, vos lo sabés bien, es no tenemos tiempo, había que ir a fondo, no teníamos tiempo para gradualismo. Y íbamos a la hiper. Claro, tampoco en la metodología había tiempo para el gradualismo. Y íbamos a la hiper, no significa que no la vayan a evitar. No está claro eso. No está claro. No está claro. Hoy no está claro. Si me das hasta fines de enero, por ahí tengo más elementos para ver cómo viene la dinámica. Y si en febrero conoces la inflación de enero y no disminuyó por lo menos un par de puntos, y es preocupante la situación. Es que no creo que vaya a disminuir la de enero respecto a diciembre, te lo digo ya. O sea, vamos a tener dos meses de 20 y pico. Sí, de entre 25 y 30. Es un montón. Es un montonazo, es un montonazo. La clave está en febrero, que también va a ser de dos dígitos, pero cuánto menos de 25 o 30. Ahí te diría, se define el primer partido importante del campeonato. Porque la idea de Javier Mileira es llegar a abril con menos de 10 puntos. Sí, alta, pero de un dígito. La idea del equipo económico avalada por el presidente es que entre abril y mayo tiene que haber una oxigenación de la economía desde el punto de vista de los precios, esta desaceleración con inflación alta, pero no de dos dígitos mensual. Y desde el punto de vista del nivel de actividad. Ellos le apuestan mucho a que mejore el clima económico y los ingresos fiscales, no solo por el recorte, sino por la vía del nivel de actividad. Es decir, lo que vos recaudas cuando exportás más, cuando vendés más, cuando consumís más. En definitiva, cuando producís más. Ellos esperan que entre abril y mayo se den esas dos combinaciones, porque justamente la cosecha tiene que empezar a sentirse, ¿no? El campo, los dólares del campo tienen que empezar a sentirse también en esa época. Digo, vos preguntás a los economistas, la mitad te dice que es posible, que es probable, y la otra mitad no la ve así, la ve más larga. Ale, buen fin de semana, me quedo escuchándote, y Magui, también un placer, como siempre, nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Dale. Te mando un beso. Buen fin de... Adiós.